Miren cómo me dejaron la bodega, señores, miren. Miren cómo me dejaron la bodega noche, todos hijos de la gran puta. Miren, todo. Eso era lleno de leche y todas las vainas por ahí, miren. Fue todo que desbarotaron. Miren el negocio, miren. Miren lo que queda de la bodega, miren. La cigarrillera la llevaron con todo. Miren aquí. Todo se la llevaron, miren los cristales. Miren, la máquina de la otra desbarotaron todo. No, se llevaron todos los tickets a loto. Una cosa que se llenó, se le dijo que ayer se llevó toda esa vaina. De aquí, miren, muchachos. Miren todo lo que hay aquí, miren, miren cómo estoy yo, miren. Miren. ¿Ustedes creen que es justo? Miren eso. Después de que protesta, eso protesta, eso es una buena sería que hay en la calle. Eso es una buena sería que hay en la calle. Y la policía nos garrimata a dos o tres, le rompe las patas a dos o tres, no cosa nada. Fue el negocio entero, miren, se lo abarotaron, miren, miren ahí. Se llevan toda la cerveza, todo. Fue un cuarto dominicano con matillo y un boricón con matillo. Rompieron el cristal, después tumbaron la tabla. Miren eso, miren, toda la bodega de la tabla. El ministro vino, abrió eso y subió aquí. ¿Ustedes creen que es justo? Miren, ¿te creen que es justo? Con el sacrificio que uno hizo este negocio aquí. Miren, policía. Que lo que tenemos es mucha deuda. Los que uno tienen mucha deuda. ¡Toma, tranquilo, panas, tranquilo. Cuidado, ah, la bodega de la mutación.